¡Gracias! ¡Gracias! Le dicen allá, el tigre, otras pieles también, en otros lugares los que ya están en el cuadrado, para acompañar a todos los que son las elevaciones religiosas, y esto que vemos aquí, es el set, se elabora de tubo, PBC es conocido, esto se le hace una barra, como dice, muy original aquí, para que este es el tubo con este set, se suene de una manera correcta, y esto que vemos aquí es la parte de madera, esta ha sido después de utilizar cualquier tipo de madera, ya el hilo, esto también lo puedo utilizar, uno de algodón o de otra, cualquier tipo. En el Santo Martín, José del Valle, se celebra en la comunidad de los más grandes, es conocida también, pertenece a la parroquia de San José del Valle, también hace como cuatro años, tres años correctamente, ya se celebra también la parte del corregimiento de Chigirí arriba, en San Miguel arriba. Esos son los dos pueblos que hay en Chigirí, Chigirí centro, también celebran esta festividad, al honor al Cristo de Chigirí. Gracias.